Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Aléjate de mí Y hazlo pronto antes de que te mientan Tu cielo se hace grillo Ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapa, vete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer sufrir Y a quién más quiero A quién más quiero Aléjate de mí Pues tú bien sabes Que no te merezco Quisiera arrepentirme Ser el mismo Y no decirte esto Aléjate de mí, escapa, vete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar Sobre el dolor Descalzar Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar Alguien más quiero Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Estoy a punto de ver Emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar Haber perdido Por más que suplique No me abandones Dijiste no soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor Lo que te digo Pues creo no habrá No habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado De haberte entregado El corazón Por más que suplique No me abandones Dijiste no soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la esperanza Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Y sin ti ya la he perdido Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo tú, solamente quiero que seas tú. Yo pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. Tú, coleccionista de canciones, mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé mi vida entera, quédate en ella y hazme sentir. Y así, ir transformando la magia de ti en un respiro del alma. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú. En mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre contigo. Ya no queda más estable en mi interior, has llenado con tu luz cada rincón. Es por ti que con el tiempo mi alma siente diferente. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, 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 siempre. Contigo, amor. Te pongo en tus manos. Te pongo en tus manos. Cuando te vi, oh, de blanco y negro a color, me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba. Fue entregarte mi amor con una mirada. Oh, no, 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 no. Todo tembló dentro de mí. El universo escribí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba. Fue perderte. Fue perderte. Fue perderte. Simplemente así lo sentía cuando te vi. Me sorprendió todo de ti. De blanco y negro al color me convertí. Sé que no es fácil decirte amo. Yo tampoco lo esperaba, pero así es el amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que todo te diría. Y no amo implicar, pero menos tan simplemente así lo sentía. Cuando te vi, todo cambió. Cuando te vi. Cuando te vi. Prometí quererte para siempre. Y era cierto, no había dudas en mi mente. Si el destino tuvo planes diferentes. Y te herí por accidente, perdón. Si me solté. Si me solté de ti, si no te defendí, fue que mi corazón estaba ciego. Que estúpido. Que estúpida es perderte para verlo. Lo siento. No espero amor ni odio, ya tengo bastante con mi dolor. Maldigo el episodio, lo peor es que yo fui quien lo exprimió. Me esperan los demonios, que deja tu olvido, que juegan conmigo. Ya sé que es cobarde perderte en una canción. Perdón, perdón, perdón. Si pudiera regresar el tiempo, esta vez no escondería lo que siento. El silencio fue el engaño más violento, mi terrible experimento falló. Si te alejé de mí, si te fallé y me fui, fue porque mis mentiras me daban miedo. Tú me creíste y yo me volví tan bueno, fingiendo. No espero amor ni odio, ya tengo bastante con mi dolor. Maldigo el episodio, lo peor es que yo fui quien lo escribió. Me esperan los demonios, que deja tu olvido, que juegan conmigo. Ya sé que es cobarde pedirte en una canción. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Gracias por ver el video 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 Bésame 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 Mentirte Manirte Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio De nuevo quieres derrumbar Lo que acabó de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono, te quiero Nada más de ti y aunque tu recuerdo valde No voy a caer Otra vez llegué a expectarte Y no es cuestión de egoísmo No fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti Te quise y no me arrepiento Porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perciendo Y no hay manera de fallar Si das como te di Si das como te di Llegaste tarde Al final la vida pone a cada quien En su lugar En su lugar Eso es lo que pasa Cuando tratas de tocar Él fue roto Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti y aunque tu recuerdo valde No voy a caer Otra vez llegaste a perder Explorando por la vida No voy a caer No voy a caer No voy a caer No voy a caer A veces me gustó No voy a caer Siempre fui esclavo de la libertad De esos que saben flotar Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí aterrizar y quedarme en tu suelo Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi paz y mi razón Mira cuán tu mirada me elevas Soy mejor pero cambié Y fui por ti Por decir amor Y hasta hoy pensaba que la libertad estaba en otro lugar Y la llevo por dentro Me asomé al laberinto de tu amor Aquí encontré mi verdad Y en ti está lo que quiero Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Vuelo entre tu corazón Vuelo entre tus alas Despierto entre tu calma Y mi falta Y mi razón Y en mi razón Me acuerdo en tu mirada Me elevas Soy mejor Pero cambié Y por ti Por tu amor Por tu amor Amor Siempre fui esclavo de la libertad Contigo puedo tocar lo que soñé Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Pero provocaba el corazón ¿Tanto tiempo Tienes que saber que es lo último que pido Que estoy desesperado y según mis latidos No me queda mucho tiempo a mi favor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios lo hace mejor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame No hay una razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Hasta que me hayas quedado Y abrázame 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 Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Eres todo lo que pedía Lo que mi alma vacía Quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor De mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Es que entiendo que a tu lado Siempre pertenecí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti ¡Suscríbete al canal! 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 Un error y aunque muero por volver, me voy, me voy. Ayer me equivoqué creyendo que la vida es un juego y puedo así jugar contigo. Y cuando siento que no existe más que hacer que huir de aquí, me aferro a continuar por ti. Esta noche lo entendí, me estoy partiendo en dos, ya no puedo resistir. Es tarde y sentí que el amor murió. No, yo solo fui un error y aunque muero por volver, me voy. Yo solo fui un error y aunque muero por volver. Ven, me voy, me voy. Anoche te soñé, hoy ya no sé qué hacer contigo.